Una cancha muy difícil, un rival que se hace respetar en su cancha, sabemos de que ellos de local van a salir con todo, ya tuvimos la dicha de jugar un amistoso con ellos allá, con su gente, sabemos de que son muy intensos, salen con todo los primeros minutos y ellos vienen de perder dos partidos, entonces van a querer salir con todo, tratar la manera de asegurar de una vez en el primer tiempo el partido de ellos y nosotros estar bien concentrados, sabemos de que estamos en los primeros minutos. En los primeros lugares, eso le da un plus extra aparte que es comunicaciones, nosotros que vamos allá, pero sí te digo, para mí va a ser uno de los partidos más difíciles de visita. Sí, te digo, es el único equipo que se supo plantear bien, supo agarrar la idea de cómo atacarnos, aprovechó las que tenía y nos ganaron 1-0, pero te digo, el fútbol es de revancha, así como ya nos pudieron ganar allá, nosotros también lo podemos hacer, tenemos futbolistas para hacerlo, pero una cosa es hablarlo y una cosa es demostrarlo, entonces el objetivo principal de nosotros es ir a plantearlo bien, que esperar a lo que el profesor haga durante esta semana y ponerlo en práctica al sábado. Sí, pues sabemos que él es el goleador, entonces hay que tener mucho cuidado con él, hay que ver las virtudes que tiene él y tratar la manera de anularlo.